Su programa Echando la Red Hola a todos nuestros queridos amigos de Tele Santiago, sean bienvenidos a este programa del Seminario Conciliar de Tunja Echando la Red Yo soy Eduard y yo soy Sergio y los estaremos acompañando en este programa Magazine donde traemos algunas curiosidades de la Iglesia del Seminario Conciliar de Tunja para que ustedes miren desde otro punto de vista la vocación sacerdotal, que hacen los seminaristas, como viven entonces pues bueno, la Navidad pasó, ya estamos, bueno, si estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando la Navidad y que ojalá pues todos la hubiesen pasado de la mejor manera y todo pues bueno, hoy 30 de Diciembre pues Ya casi se nos está acabando el año Ya casi se nos está acabando el año Ya se pasó muy rápido Nosotros seguimos acá en el seminario, estamos desde otro ángulo del seminario Nos tocó venir a buscar la sombra porque tenemos un día bien asoleadito Entonces, realmente pues gracias a todos por seguir este programa Echando las Redes del Seminario Conciliar de Tunja Entonces, bueno pues iniciemos este programa como Dios manda Desde la palabra de Dios, la reflexión Hace hecho ya nos acompañaba pues un compañero de Marco Atuesta Hoy nos acompaña alguien muy... Una cara muy conocida aquí ya Pero muy conocida por todos ustedes También de teología De segunda etapa configurativa Entonces, que ya inicia su etapa de año de pastoral, año misionero Entonces, vamos a ver si ustedes identifican quiénes Vamos con esta sección Caminando con Jesús En este espíritu de Navidad y próximos a acabar este año 2021 La palabra del Señor nos invita el día de hoy A crecer como el niño Jesús Que crece en sabiduría, en estatura y en fortaleza La pregunta es, en esta Navidad hemos crecido realmente Hemos mejorado en algo O nos hemos quedado tal vez en la borrachera, en la fiesta Y no hemos vivido realmente la Navidad Que este tiempo sea un tiempo para cambiar Y esperar la venida y la liberación de Israel De Jerusalén, de todos nosotros Como lo hizo la profetisa Ana Que esperando en el templo buscaba y esperaba La salvación del pueblo Que nuestra vida esté constantemente a la espera de la salvación Y que realmente crezca y se fortalezca Como el niño Jesús lo hizo Para transformar nuestra vida día a día Bueno, ¿sí identificaron quién era? ¿Quién era aquel que nos regaló la reflexión? Pues claro que sí, era Nicolás El encargado de la sección de la Notis Seminario Entonces, ahí está también Nicolás Que ya está en teología Inicia su proceso de año misionero Sería el año de pastoral Como para nosotros Bueno, según la ratio antes Como es nueva Nosotros hicimos fue año de pastoral Pero ahora se tiene como nombre Año misionero Entonces, pues le deseamos también Mucha suerte a Nicolás Oremos por Nicolás Porque seguramente ya ahorita En el mes de enero Inicia su experiencia Esperemos a ver a dónde lo asignan Ay caray, vamos a ver a dónde lo asignan Entonces, Sergio ¿A qué sección nos vamos? Bueno, vamos a una sección Muy interesante y muy importante Que es Curiosidades de la Iglesia Con nuestro compañero Andrés Bernal Que él como siempre Nos trae temas muy interesantes Para que nosotros Aprendamos sobre Nuestra Iglesia Católica Hoy vamos a hablar Sobre un tema Muy interesante Que es sobre la organización De la Iglesia ¿Qué es eso de la organización De la Iglesia? Que además se tienen en cuenta Entonces Andrés Bernal Nos va a contar más Sobre esto Sobre este tema Así que vamos con Curiosidades de la Iglesia Curiosidades de la Iglesia Cordial saludo Sergio y Eduard Estimados santividentes Bienvenidos a esta sección De Curiosidades de la Iglesia La última sección de este año Vamos entonces con la pregunta Para este día ¿Me han preguntado ¿Cómo está constituida la Iglesia? La Iglesia de Dios La conformamos Todos los bautizados Y todos los que hemos sido bautizados Conformamos El Pueblo de Dios El Pueblo de Dios Tiene dos grandes grupos Uno de ellos Es el de los clérigos Y el otro es el de los laicos Que es mayoritario Dentro de los laicos Hay un grupo especial Que se llaman Los que pertenecen A la vida consagrada Quienes eligen Seguir a Cristo En pobreza Castidad Y obediencia A su vez Algunos de estos Religiosos Pertenecen también A los clérigos Quienes son ordenados sacerdotes Pero dentro De el grupo De los clérigos Hay un orden jerárquico La Iglesia tiene también Una estructura jerárquica En su interior Y para entender Esta organización Tenemos que remontarnos A los tiempos de Jesús Porque Él Dejó fijada A grandes rasgos Cuál iba a ser La estructura De la Iglesia Como bien lo sabemos En los Evangelios Jesús eligió A varios discípulos Dentro de estos discípulos Él escogió A doce Quienes iban a ser Los que Fundamentarían La Iglesia Las columnas Que sostendrían La Iglesia Y dentro de estos doce Él eligió A uno Quien iba a ser El encargado De preservar La unidad Y ser La cabeza De todos ellos Que se llamó Pedro Como vemos Esta es básicamente La estructura De la Iglesia Y cuando Jesús Parte Resucitado Para la gloria Del Padre Junto a su diestra Él deja Encargados A los apóstoles Los deja En cabeza De su Iglesia Y a la vez Estos apóstoles Son los encargados De continuar La obra de Cristo Guiando al rebaño Enseñándolo Santificándolo Y con el tiempo Ellos se dieron cuenta De la necesidad De escoger Colaboradores Con el paso Del tiempo Estos colaboradores Recibieron Unos nombres Específicos Que dependían De su labor Se llamaron Presbíteros Y diáconos A su vez Los apóstoles Cuando ya Iba a culminar Su vida Eligieron A unos sucesores Que siguieran Exactamente La tarea Que ellos Llevaban a cabo Estos sucesores Fueron llamados Obispos Y hoy en día Esa es básicamente La estructura Jerárquica Que tiene la Iglesia Los obispos Los presbíteros Y los diáconos Dentro De la Iglesia Permanece también El sucesor de Pedro Bien lo sabemos Se llama el Papa Junto a él Está un grupo Que también Lo acompaña En el gobierno De la Iglesia Estos se llaman Los cardenales Dentro de los cardenales Hay un grupo Hay algunos Que son en su mayoría Obispos Y Hay otro grupo En la Iglesia Que son los obispos El colegio De los obispos Y estos obispos Cada uno Suele ser Encargado De una porción Del pueblo de Dios O Iglesia Particular O lo que nosotros Conocemos como Diócesis Nosotros nos encontramos Actualmente En la Arquidiócesis De Tunja Entonces A cada obispo Que es sucesor De los apóstoles Se le encarga La tarea De gobernar De Santificar Y de Enseñar En cada uno De estos pueblos Siguiendo Precisamente Ese deseo De Cristo De que a todos Llegue la salvación A su vez Los obispos Tienen Unos colaboradores Directos En En el ejercicio De esta función Que se llaman Los presbíteros Entonces Los presbíteros Son encargados También De llevar a cabo Esta misma labor A través De los sacramentos De la enseñanza De la catequesis Etcétera Y suelen trabajar Cada uno En una parroquia A los que Se nombran Como tal Encargados De dirigir Una parroquia De ser El responsable De todos Los fieles Que pertenecen A ella Son los párrocos Y los párrocos Son los que Nosotros vemos En la vida cotidiana Que realizan El bautismo Que cazan Que llevan a cabo Los diferentes Sacramentos Como la primera Comunión Etcétera Como podemos ver Este es a grandes rasgos La estructura De la iglesia Que se compone De obispos Dentro de esos obispos Hay uno Que tiene un cargo especial Que es el papa Que es responsable De la unidad En toda la iglesia De regirla Están los obispos Están los presbíteros Los colaboradores De estos obispos Y por último Están los diáconos Que también Ayudan En el servicio En la caridad Y también En el servicio Litúrgico De la iglesia Celebrando Algunos de los sacramentos Bien Hemos llegado Al final Del programa De hoy De curiosidades De la iglesia Esperamos Que puedan haber Entendido Un poco más Acerca De cómo Se organiza La misma iglesia Y los esperamos El próximo año Con nuevos programas Hasta la próxima Y feliz año Bueno Agradecemos A Andrés Bernal Por traernos Estas curiosidades De la iglesia Seguramente Pues mucha gente No sabe Que el papa Que quien sigue Después del papa Que el cardenal Que el colegio episcopal Que el colegio de consultores Que que es eso Pues bueno Aquí Andrés Pues nos dio Esas nociones Sobre todo El tema De la organización De la iglesia Tanto universal Como particular Seguramente pues Andrés Tocó el tema Del pueblo de Dios ¿No? El derecho canónico Vaya monseñor Leopoldo También Un saludo Muy especial Sufrimos un poquito El semestre pasado ¿No? Con pueblo de Dios Pero bueno Aquí estamos vivitos Melos mal Bendito Dios ¿No? Nos fue bien Con este tema Del pueblo de Dios Del derecho canónico En el cual La segunda sección Habla de De todo este tema Todo este tema De la organización Jerárquica De la iglesia Donde habla Desde el Papa Hasta el laico Al fiel laico Que es comprometido Que tiene unos derechos Que tiene unos deberes Todo ese tema También para que ustedes Busquen Indaguen Investiguen Todo esto Sobre Pues el pueblo De Dios La jerarquía De la iglesia Los deberes Y los derechos De los fieles Que son importantes Porque Pues sí Soy católico Pero porque voy a misa Y porque me confirmaron O me bautizaron No Eso también trae Unos deberes Y también trae Unos derechos ¿No? Como todo Donde hay un derecho Hay un deber Donde hay un deber Hay un derecho Entonces es importante ¿No? Tenerlo presente Bueno Hoy 30 de diciembre Pues vamos A la siguiente sección Con John Freddy Que aquí nos traerá Hoy de Por favor Hoy en esos testimonios Vocacionales Nos encontramos Con un compañero Del curso de él Que es de la diosis De Chequinquirá Alexander Hernández Nos va a contar Sobre su experiencia Aquí en el seminario Sobre su proceso De formación Así que vamos a ver Ese testimonio Que nos trae John Freddy Belandia Fueron Vieron Y le siguieron Nos encontramos En nuestro espacio Testimonios vocacionales En este programa Echando las redes Un espacio Que nuestro seminario Mayor Conciliar Tiene En nuestro canal Arquidiocesano Tele Santiago Nos encontramos En este día Con el seminarista Álex Hernández Él nos va a contar Acerca de su experiencia Vocacional Él es de Moniquirá Perteneciente A la diócesis Mariana de Colombia Diócesis De Chequinquirá Y bueno Vamos a preguntarle A él Sobre su experiencia Sobre sus motivaciones Que lo han traído A esta casa De formación Bienvenido Alex A este espacio De Tele Santiago Muchas gracias John Freddy Y un saludo muy cordial Para todos ustedes Mis queridos hermanos Quienes nos siguen A través De estos medios Virtuales Bueno Mi experiencia Ocasional Empezó Desde muy niño Prácticamente Desde muy tempranada Desde los ocho años Con una experiencia En la parroquia Como acólito Desempleando Diferentes tareas En la comunidad De Moniquirá Tuve el acompañamiento De varios sacerdotes Muy buenos sacerdotes Quienes Infundieron en mí Quienes sembraron en mí La semilla De la vocación Y la cual Bueno Se ha mantenido Hasta el día de hoy Bueno Algo maravilloso Es que El Señor Nos llama A cualquier hora Del día Y quiere decir Que el Señor A usted lo ha llamado Desde muy temprano Desde muy pequeño Por eso Contémosle A nuestros Antividentes Que fue lo que Más lo marcó Allí en su experiencia De acólito En la parroquia Bueno Yo creo que Una de las cosas Que más me marcaron Fue El servicio Que presta Un sacerdote De una comunidad El bien Que puede hacer Un sacerdote A una comunidad Verdaderamente Es muy grande La labor Que realizan Nuestros pastores Los sacerdotes Y eso mismo El ejemplo Que tuve De ellos Fue lo que Más me marcó Ver la entrega La capacidad De donación Que tienen Estos pastores Bueno Algo también Maravilloso Es pertenecer A la diócesis Mariana de Colombia Donde Tenemos El cuadro De nuestra señora La virgen De Rosario De Chiquinquirá Custodiado allí En la basílica Por los frailes Dominicos Que se siente Ser mariano Bueno Es una de las gracias Más especiales Que nosotros Podemos tener Ciertamente El sentirnos Acogidos Como hijos De Dios Como hijos De nuestra madre Es una gracia Muy grande Nosotros En la diócesis Mariana de Colombia Tenemos esa fortuna De contar Con la gracia Con la protección Y con la compañía Permanente De nuestra señora En Chiquinquirá Este acompañamiento Está muy marcado Por nuestra madre En las diferentes tareas Y misiones Que realizamos A diario Ciertamente Sentimos La compañía De nuestra madre Que está siempre Al pendiente De nosotros Para fortalecernos Para animarnos En la misión Cabe resaltar Que María Acompaña La vocación De un sacerdote De un seminarista Y lo acompaña Siempre protegiéndolo De todo mal De todo peligro Pero también María Motiva A cada seminarista A cada joven Vocacionado Para que Con ese sí Generoso de María También responda Continuamente A la vocación Del Señor Por eso Alex Usted le ha dicho Sí al Señor Como María Por eso ¿Cuál fue la experiencia Que lo marcó En su primer año De formación Aquí en esta casa? Bueno El primer año De formación Ciertamente Es un año De muchas sorpresas Es un momento En el que Llegamos a enfrentarnos A una realidad Totalmente diferente Porque pues Bueno Uno tiene Expectativas De pronto Cree algunas cosas Sobre el seminario Que de pronto Al momento De llegar aquí No son de pronto así También Una de las Experiencias Que más me marcó Bueno Fue la formación Que recibimos En este seminario Es una muy buena Formación Que nos capacita Para poder realizar La tarea Que más adelante Desempeñaremos Bueno Alex Contémosles también ¿Cuál es su experiencia Pastoral Y qué parroquias Ha estado De la diócesis De Chiquinquirá? Bueno En mi recorrido Por las diferentes Parroquias De la diócesis En un primer momento Estuve en la catedral Del Sagrado Corazón En Chiquinquirá Después pasé Al municipio De Arcabuco Después volví De nuevo Otra vez A Chiquinquirá Y esta vez En la parroquia De Santa Bárbara Santuario Nuestra Señora Santa Bárbara Después de nuevo A la catedral Del Sagrado Corazón Y ahorita por último Estuve en la parroquia De San Miguel De Sema Bueno algo Una experiencia Pastoral Bastante amplia Y bueno Es importante Darle gracias Al Señor Por todo lo que Él ha hecho En su vida En su proceso vocacional Pero también Lo que ha hecho En su familia Sabemos que Cada seminarista Que cada vocacionado Viene de una realidad Diferente Que el Señor Que el Señor Al Señor No le importa De que realidad es O que raza tiene O que lenguaje tiene Sino que el Señor Llama y escoge A los que quieren Para que estén con Él Y vengan Y se formen Por eso en este proceso Estamos con el Señor Formándonos Para luego ir A cumplir el mandato Misionero Que allí en Mateo 28.16 Nos dice Vayan por todo el mundo Bauticen a todos los pueblos Y hagan los que sean También mis discípulos Por eso la invitación Que le quiero pedir Que les haga Nuestros santividentes Aquellos jóvenes Que nos están viendo Para que vengan A la casa de formación Estén con el Señor Y luego vayan A evangelizar Por eso invitémoslos A ellos en este día Bueno, claro que sí A todos los jóvenes Quienes tengan Una inquietud vocacional Quienes de pronto Sientan el llamado Del Señor Se puede dar también De muchas maneras Yo recibí mi llamado Por medio de un sacerdote Pero también Se puede dar Por medio de una persona cercana Por medio de un familiar En distintos momentos En las distintas circunstancias De nuestra vida Dios nos llama La invitación es para que estemos Atentos a ese llamado Y así mismo Podamos responder De la mejor manera Así como Alex Que le ha dicho Sí al Señor Que le ha dicho Sí como María Ustedes que allí En sus hogares Nos están viendo También le pueden decir Sí al Señor Sí a la vocación sacerdotal O sí a la vida matrimonial Una de esas opciones El Señor nos está llamando Y desde cada una De esas opciones de vida Podemos servir a Dios Y a su iglesia Por eso Agradecerle a Alex Por su testimonio vocacional Por su experiencia de vida Y bueno Ante todo Desearle que el Señor Bendiga su vocación Lo haga un santo sacerdote Lo haga un sacerdote Según el corazón de Cristo Para que pueda servir A Dios Y a su iglesia Con un testimonio De vida adecuado Que transforme Los corazones De tantas personas A las cuales El Señor En aproximadamente Tres años Más o menos Le confiará En su ministerio sacerdotal Dios lo bendiga Y gracias a nuestros Antividentes Y seguimos en estudios Con Sergio Y con Edward Bueno agradecemos A John Freddy Por traernos Este testimonio vocacional De nuestro compañero Pues Alexander Pues agradecemos A él Que también sale año De experiencia misionera Entonces Pues desearles también Suerte Y pues ánimo En esta respuesta Vocacional Entonces Agradecemos a Alexander Y buena suerte A eran donde los envían Todavía no se sabe Ni John Freddy Ni Nicolás Ni tampoco pues Los demás compañeros Alexander No se saben todavía Pero bueno Esa será una noticia Que les tendremos a ver En donde quedaron Con nuestros compañeros Así es Y ahora vamos a una sección Que ya ustedes ya saben Que a mí me encanta Que es el Top Musical Esas canciones Que nuestro compañero Jason Arbery Nos regala cada semana Para que nosotros Nos deleitemos Con esas canciones Que él nos trae Así que Vamos a ver Que recomendaciones Nos trae para esta semana En este Top Musical Top Musical Bueno y ya finalizando Este 2021 Como no Darle gracias a Dios Por todas estas cosas Todas esas bendiciones Que nos regaló Durante este año Entonces En el Top Número 3 Llega la artista Argentina Atenas Con este tema musical Titulado Gracias Señor Dios poderoso Dios poderoso Dios de victoria Te alabamos Señor Top número 2 Bueno y en esta actitud De agradecimiento En el Top número 2 Encontramos al artista Gabriel de Jesús Con este éxito Gracias Señor Mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Top número 1 Bueno y ya para despedir Este 2021 Este éxito musical Que año tras año Hemos escuchado Y en diferentes versiones Llega la artista Luká Con este éxito Ven a cantar Los problemas Vienen y van Y al final Todo sigue igual No hay montaña Que puede más Que la voluntad Bueno espero les haya gustado Estos recomendados Para esta semana Agradeciendo por supuesto Su fiel sintonía Y ya deseándoles A todos ustedes Un feliz año Que sea el Dios Todopoderoso Que los bendiga Y acompañe En ocho días Nos encontramos Con más música Sigan en estudios Edward y Sergio Agradecemos como siempre A nuestro compañero Jason Arbey Que como Yo os lo digo Él se pasa siempre Con esas canciones Que nos trae Para esta semana Hoy Unas canciones Muy interesantes Muy bonitas Con una letra Y un mensaje Muy especial Así que Gracias Arbey Por enriquecernos En las canciones Para que nosotros Por medio de las canciones También crezcamos En nuestra espiritualidad Claro es importante O sea la música Para nosotros Los católicos Es importante Porque El que canta Hora dos veces Hora dos veces Entonces tener presente También para que nosotros Alabemos a Dios Desde la música Entonces también Para que se animen Seguramente Los coros De las parroquias También los que nos miran Entonces tener presente También este Este repertorio Que les va a ayudar También para animar Toda esta asamblea En sí En la eucaristía Entonces cordialmente Invitados Para que sigan Este top musical Bueno ahora nos vamos Con Nicolás Con el Notiseminario Nuevamente Nicolás Va a aparecer por ahí Entonces Los invitamos A que estemos atentos Con las noticias Que nos trae Nicolás Galito Hoy nos encontramos Desde el Santuario Nacional De Nuestra Señora del Milagro Con motivo De que el próximo sábado Celebraremos La solemnidad De Santa María Madre de Dios Desde aquí Vamos a presentar Las noticias Y hoy traemos Una nota Sobre la importancia De la familia En la formación sacerdotal Los vínculos familiares Son fundamentales Para fortalecer La sana autoestima De los seminaristas Por ello Es importante Que las familias Acompañen Todo el proceso Del seminario Y del sacerdocio Ya que ayudan A fortalecerlo De un modo realista Esto es lo que nos dice El Papa Francisco En Amoris Laetitia Tanto la familia Como la parroquia de origen Y a veces Otras realidades Eclesiales Contribuyen A sostener Y nutrir De modo significativo La vocación De los llamados Al sacerdocio Tanto durante El periodo De la formación Como a lo largo De la vida Del presbiterio En esto Redunda la importancia De la familia En toda la formación Sacerdotal Como sabemos En la vida El seminarista Influyen Varias personas Y entre ellas Están Su familia Vemos que la La familia Es uno de estos Promotores vocacionales En el cual El seminarista Deposita esa confianza Vemos que La familia Es el pilar Primordial En el cual surge La vocación Vemos que la familia También es la que Siempre ha acompañado Al seminarista En cada momento A cada instante De su proceso De formación En el proceso De mi formación Mi familia Ha sido De gran apoyo Ya que Me ha colaborado Tanto económicamente Como espiritualmente En los momentos Difíciles Que se me han presentado De ahí que La familia Sea el proceso Fundamental Y pues El que la acompaña A cada momento Ahora A ejemplo De la familia De Nazaret Presentamos un homenaje A todas las familias De todos nuestros Seminaristas En un rincón Admirada Mi tesoro Mi tesoro Y mi salvador Mira José Que pequeño Sus manos Y pies Y pensar Que es el rey De Israel El caudillo Que vino A salvar A su pueblo De la oscuridad Este niño Es mi Dios Y mi rey Con motivo De la finalización De este año Y el inicio Del 2022 El padre Jorge Galvis Nuestro padre Rector Nos trae un mensaje Con motivo De esta celebración En nombre Del seminario Mayor de Tuna Queremos expresarle A todos nuestros Televidentes Un saludo Fraterno Cariñoso Y amoroso De año nuevo De vida nueva Un próspero Año 2022 Y no podemos dejar También pasar La oportunidad Para darles las gracias A todas las personas Que nos acompañaron En este proceso Y en este camino Durante este año 2021 Con la situación De pandemia Con las actividades Que realizó el seminario Con sus oraciones Por los sacerdotes Los formadores Por los seminaristas Y les pedimos Que sigan orando Para que Dios Siga suscitando Vocaciones Al ministerio De la vida sacerdotal Para el 2022 Que Dios Nuestro Señor Les bendiga Les haga próspero Sus proyectos Sus buenas intenciones Con un ánimo Siempre lleno De la alegría Del Señor Y siempre Con un ánimo Esperanzador En medio de las dificultades Y las vicisitudes Para todos Un feliz año Venidero 2022 Con el abrazo Y con la bendición De Dios Nuestro Padre celestial Feliz año Para todos Con la compañía De Mamita María Los despedimos Y continuamos Con Eduard Y con Sergio Desde el seminario Agradecemos a Nicolás Que como siempre Nos mantiene Al tanto De todo lo que Ocurre en nuestro seminario De todas las características De todas las cosas Que se involucran En nuestro proceso De formación Y como lo miramos Un tema muy importante En nuestro proceso Vocacional Como es la familia El acompañamiento Que debe hacer la familia Para nuestro proceso vocacional Entonces Obviamente La familia Es un pilar En nuestra formación Ya que ellos son Nuestro pilar Nuestro No sé Nuestro norte Nuestro guía Nuestro apoyo Y que Si no fuera por ellos Pues también nosotros Sería muy difícil Estar acá Si no contamos Con el apoyo De la familia La formación Aquí en el seminario Sería muy difícil Si claro O sea Nomás miremos El claro ejemplo De Jesús Jesús estuvo acompañado Acompañado por María Y por José Entonces miren Que es interesante Ellos Los primeros formadores De un sacerdote Es la familia Entonces La familia como iglesia doméstica Claro Iglesia doméstica O sea Automáticamente O sea A veces nosotros decimos Pero no hay vocaciones No hay vocaciones Y las familias dicen No hay vocaciones ¿Qué hacemos? No hay vocaciones Sencillo Cultívenlas Ahí en sus familias Pueden cultivar Una vocación Entonces La familia es importante Importante Durante todo el proceso Vocacional Porque es la razón De ser también De nosotros Como vocacionados Claro que sí Es importante O sea Uno también Primero lógicamente A Dios Y luego también A la familia Es importante Que ellos le dan El ánimo Siempre Siempre Ellos están ahí Entonces Vean que es muy importante La familia Durante todo el proceso Sacerdotal No solo en el seminario No solo en el seminario Antes, durante y después Claro eso La familia siempre va a permanecer Inclusive en el mismo Ministerio sacerdotal Entonces Oremos por todas Esas familias Que tienen un sacerdote Oremos por ellos Oremos por aquellas familias Que tienen un seminarista Que tienen una religiosa Porque eso es una bendición Por ahí No recuerdo Una vez leía Que cuando un muchacho Cuando un joven Se arriesga A seguir el camino Vocacional Deja a su papá A su mamá Pero Cristo Es el que va a estar ahí En lugar de uno Entonces Qué bonito eso Entonces Para que todos Realmente nos arriesguemos A seguir construyendo Y formando Familias Que formen sacerdotes Entonces Animarlos a todos Bueno Otro tema que Nos traía Nicolás Claro que sí Es el mensaje De fin de año Del padre rector Que pues bueno Él ya finaliza Su primer semestre Como rector Entonces Pues agradecemos a él También porque es el que Genera todos estos espacios Sí Con un toco Con Tele Santiago Son los que generan estos espacios Entonces pues le agradecemos Al padre rector También por toda la labor Que ha hecho durante este semestre También a los Rectores También que han intentado Que han Construido esta casa De formación Han construido esta casa De formación Entonces Realmente A todos Muchísimas gracias Dios los bendiga Y pues bueno Ya nos vemos Hasta el otro año Ya Hasta el otro año Ya nos vemos Entonces Realmente De parte de Sergio De mi parte también Reciban un abrazo Gigante De fin de año Que el próximo año 2022 Este cargado De mucha energía De mucha paz De mucha prosperidad Que Dios siga ahí En sus corazones En sus familias Siempre Que aquel que tiene a Dios En su corazón Y en su familia No le va a faltar nada Siempre va a vivir feliz Entonces realmente En nombre del Departamento De Medios de Comunicación Les deseamos Un feliz Pero feliz Año 2022 Claro que sí En ese espíritu También De iniciar No se olviden De iniciar El nuevo año Siempre en presencia Y en compañía de Dios Nunca se despeguen De la oración Y les recordamos también El compromiso Al que nosotros Los invitamos Orar por las vocaciones Hacerrotales Hoy que en ese tema La familia Que escuchamos En el En el Noticiero Me hacía la pregunta Si en tu casa Hay alguien interesado Que siente la duda La llamada La vocación Anímalo Apóyalo Y Pues Cede el soporte Para que llegue aquí Al Seminario Conciliar de Tunja O Si tienen una vocación A la vida religiosa Por favor Apoyen esa vocación Entonces No se les olvide Como siempre Seguirnos en nuestras redes sociales ¿Cuáles son? Seminario Conciliar de Tunja En todas nuestras redes sociales En todas las redes sociales Estamos como Seminario Conciliar de Tunja Realmente Agradecemos también A todo el equipo De Tele Santiago Desearles un feliz Pero feliz año A todos ustedes Queridos santivientes Feliz año Dios los bendiga Y si Dios quiere Nos vemos el próximo año A ver si nos renuevan Contrate No mentira Ahí los estaremos acompañando Dios los bendiga Y un feliz año Chao Chao ¡Gracias! 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 Gracias.